¿Qué onda amigos de Tijuana? ¿Cómo están? Yo soy Hugo Núñez, actor y director de doblaje, entre otras cosas. Bueno, soy la voz de Nelson en Los Simpsons y desde luego de L en el anime de Death Note. Ya falta muy, muy poco para que nos veamos. La cita es el próximo día 15 y también el 16 de julio en Animexland. Los espero. Y recuerden que no importa dónde se esconda Kira, juntos lo eliminaremos. Ustedes y yo somos la justicia. Y a mí se me hace que los que no vayan les voy a hacer calzón chino. ¡Ay, no solemos! Los espero en Animexland 15 y 16 de julio. ¡Tijuana!